¡Hey! ¿Qué pasa, mi gente? Bueno, hoy será un vídeo un poco diferente, digamos que será como un mini videoblog motero. Como ya sabéis, no hace mucho he cambiado el motor Torp, que me da como para 30 caballos más o menos. Entonces, hoy en el Mería hay un evento, tío. Hay un evento donde puedes hacer el bank de test, o como se llame, tío. Pues he quedado con un amigo mío, de una 49 también preparada, y así que vamos para allá, y si no nos cobra mucho, pues hacemos la prueba esta. Luego supongo que haremos una mini rutilla con muchas curvas, etcétera, etcétera. Así que no enrollo más y ya está, al puto lío, tío. Vamos de tranquis por la ciudad. Sin hacer puto loco. En modo eco, el loco ya, sí que apretaré bastante. No sé si acordáis del vídeo este, que de hecho es el vídeo más visto de todo mi canal de YouTube, creo que lo pongo ahora. Pues digamos que quedo con él, con el tío ese de la moto roja, ¿vale? En aquel entonces, digamos que tenía todo igual menos el motor, y me quedaba atrás, tío. He editado el vídeo más o menos bien, para que se quede, para que dése una sensación de que más o menos les puedo seguir el ritmo. Sí que les podía seguir el ritmo de 0 a 60. Pero luego ya, cuando voy a 70 km, 80 km por hora, durante, no sé, 3 minutos, 2 minutos, continuamente, es que el motor stock no aguanta, se me sobrecalentaba muy rápido, tenía que frenar un poco. Entonces era una putada. Ahora con el motor Torp, el nuevo motor que he puesto, puedo hacer lo que me salga de los cojones, tío, literalmente. Ahora, el único limitante serían los cables, que ya comenté 300.000 veces, pero bueno, hay muchísima gente que no está suscrita y están viendo mis vídeos. Entonces la idea es quedar con él, ir a la feria de esta de exposición de coches antiguos, y ahí hay un banco de pruebas, tío. Ese banco de pruebas creo que costaba 15 euros. Si son 15 euros sin pagar la entrada, sí que hago el test, tío. Pero tampoco me hace mucha gracia, porque a lo mejor lo puedo meter mucha caña al motor, pero no entra aire a los cables, tío. Pero bueno, ya iremos viendo. Vale, hemos quedado aquí. Llego primero, de puta madre. Y ahí viene el tío. ¿Qué me dice el tío? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien, no? Vamos, tío. ¡Olé! Cuéntame, ¿qué has hecho en los motillos? Nada, nada, cambié. Cambiar los segmentos, las puntas, la piba muy importante para que dé buen chute. ¿Sí o qué? ¿Sigue teniendo 95 centímetros cúbicos? Sí, sí, sí. ¿Sigue, no? Pero en 95 ya optimizados al máximo casi, ¿no? Casi, casi. ¡Olé, tío! Bueno, pues nada, tío. Al puto lío, tío. ¿Todo listo? ¿Todo puesto? ¡Vámonos! Vale, ya hemos llegado. Mira, ha entrado ahí. Vamos para allá. ¿Preguntamos? ¿Preguntas en el banco de potencias? Claro, tío. A ver, ¿qué hay? Buenas. El tema de banco de potencias... Banco de potencias está allí, pero va a pasar por motodista. Claro, hay que pagar para... O sea, la entrada. Creo que sí. O sea, hay que pagar la entrada para poder pasar a hacer la prueba. ¿Y a tu compañero que es el que lleva ahí? De puta madre. ¿Y una moto eléctrica? ¿Puedes? No tiene el puto. ¿Una motito de 49 eléctrica? Bueno, motito. ¿Una motito de 49 eléctrica se puede hacer de amenicio? ¿Una motito de 49 con 15? ¿Ya no hay 3 eléctricas? Ya está. O sea, da igual si se pueda, entonces. ¡Vamos, venga! ¡Buenas! Unos 20 caballos, por lo menos. 20 caballos. ¿Y a esta? A esta 20, a esta 30 o 40. ¡20! ¡Madre! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hostia, qué guapada, tío! Sí que merece la pena comprar la entrada, tío. ¡Una eléctrica, dices! ¡Buenas! ¡Muy buenas! Bueno, no me he quitado el casco. ¿Vas a hacer una motito eléctrica? ¿Es sugo? Sí, sí, es la única que hay en Almería, de estas. ¿Cómo te llamas? Pablo, encantado, tío. Vale, quitamos la tapa, tío. Por tema del... Para que ventile un poco más. Vale, tenemos 90% de batería, no sé si ve bien. Lo que significa que... Apenas se perdió potencia. A ver lo que puede hacer. Serían 15 kilovatios, 600 amperios, face amps, y 40% de field weakening, 40%. Con esto podría dar... Con esto podría dar unos picos de 25 kilovatios. Veremos a ver lo que puede hacer ahora, tío. ¡Qué calor no puede ser, tío! Esto no puede ser ese calor, tío. ¡Miradito! Y con el casco yo, tío, su puta madre. ¡Vámonos! Al final, tío, vamos a montar una bici. Una cosa, mientras que montamos la bici esta, arrancadlo con la bici. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya que estamos... Bueno, ya que estamos... ¿Y quieres con el mismo Bobby? Sí, tío. Sieres de puta madre. ¡Perfecto, tío! De puta madre. Al puto lío, tío. 10 caballos, no sé. ¡Oye, mira! Te llevo la lata de gasolina. ¡Lasta de gasolina! Te llevo la lata de esa de los 20. ¡Qué rosa, tío! ¿Cómo se queda así? Vale, hay que echarla. Vale, dale un poco para atrás. Vale, dale un poco para atrás. ¡Vamos! ¡Trucada! No, la moto, ¿cuánto vale esto? ¿De casa o trucada? De casa. De casa, 5.000. Sí, a tope, tío. 16.000 euros lleva esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tal la hora de niño! ¿Cuánto pesa la moto? 59. ¿Cuánto caballo? 33. ¡Vamos! ¿Hace 0-100? Eh... 160. Pero... Pero he cambiado el plato más grande, tío. ¡Has visto la pelota por ahora! ¡Has visto la cara, ¿sabes? No es conmigo. No es conmigo. Es conmigo. Cuando yo te diga... A fondo, ¿vale? Una, dos... ¡Vamuna! 35 caballos chavales 43 de motor ¿sí? 1, 2, 1 35,8 no puedo más, me da miedo los cables me saltan los plomos y... 35,30, 35,8 ahora casi 36 caballos la misma velocidad, 10,1 vale, ¿listo? 1, 2, 1 pero es válida, ¿no? es válida, porque la gráfica es perfecta lo que tiene es brutal si me levanta lo que es la rueda lo que es Power Wheelie a 90 km yo doy y se me sigue levantándose pero de casa tienen apenas 4 caballos entonces he cambiado todo centralita, batería, motor, ruedas he cambiado todo, el único original que me queda es el chasis te grabo, tío venga 23, 23 caballitos, tío bueno, con suerte tenemos un par de mecánicos, tío no sabemos si es el cable del embrague o lo que es el embrague en sí, tío que lo han reventado a ver qué pasa, buenas buenas bueno, al final embrague ha reventado y está yendo sin embrague en plan cambiar marcha sin embrague y cuando hay algún semáforo lo que sea, pues el empujo para que arranque que 1 en 3000 el en el